En las últimas horas falleció la joven que habría sido golpeada por dos sujetos en la provincia de Ferreñafe. Con uno de ellos habría mantenido una relación sentimental. En la morgue central de Chiclayo sus padres exigen justicia para que esta muerte no quede impune. Queremos, como estoy pidiendo la justicia, yo no quiero que estas cosas que ha pasado con mi hija quede impune. Que hay que pedir justicia para que hagan, como dicen, algo de... ¿Uno ha salido libre? Ahora uno ya nos han dicho que ya salió libre. La fallecida, identificada como Flor del Milagro Ríos Riojas, fue hallada inconsciente en las inmediaciones del Museo SICAM, luego de que según la policía el principal sospechoso, Lin Rojas, la habría golpeado para interrumpir su embarazo de cuatro meses. Junto a él se encontraba su amigo Abel Carmona, quien también fue intervenido. Pues que el otro, creo que el que está ahí es el que ha cometido el delito. Y eso no queremos, pues tampoco que salga o lo den libertad. Este hombre tiene que ir a la cárcel. Sí, ya, gracias, gracias, gracias. Ya, eso es que yo te he hablado. Así es, eso es lo que deseo. No, yo no estoy todo al corriente, pues no estoy al corriente. Según las primeras informaciones, el sujeto ya tenía otra relación y ello habría motivado su actuar. Tenemos una justicia ante las autoridades, que queremos que nos hagan justicia, que eso no quede impune de esa muerte que hay de Mica, que lo han matado. Ese individuo tiene que pagarla, tiene que irse a la carta. En las próximas horas se realizará la audiencia de prisión preventiva contra Lynn Rojas, principal sospechoso en este nuevo caso de feminicidio.